Que venga señores las chacareras chaqueñas, todo el mundo como están, vamos hermano Que se venga a ver desde Ancoche hermano Con las palmas Chacareras Quiero ser quebracho para dejarte de amar Pero soy en sueño tan solo un Ancoche nomás Convertido en árbol pensé que no iba a llorar Lágrimas he visto de todas mis ramas brotar Viento norte amigo no la dejé sin sandar Dile que me has visto machito de tanto esperar Soy Ancoche y vivo verde esperanza de amor Coplas de amargura la savia de mi corazón No se queda señores la segundita Desde que te ha sido hecha el raíz en la sal Si no llueve tengo mi llanto que me ha de regar Te espero en verano y en el otoño también Me mantengo verde color esperanza mi bien Un milagro al cielo desesperado pedí Que seas otra Ancoche para que vivas junto a mí Soy Ancoche y vivo verde esperanza de amor Coplas de amargura la savia de mi corazón Coplas de amargura la Masana Coplas de amargura la salvación Muy agregando la savia de mi corazón Coplas de amargura la savia de mi corazón Gracias.